Chiqui, opinión desde el comienzo de este año, Chiqui. ¿Qué esperas para este año? ¡Mal! Nos dejaron como hoy, dateleados. ¿No mueres? Ya, ya tengo fichado. ¿Ya? ¿Y cuáles son tus fichajes para este año? ¿Cómo que llama? María Paula. María Paula, no, esa no es María Paula. ¡Valeria! ¿Valeria? ¡Valeria, estúpido! ¡Eso! ¡Valeria! ¡Ah, la negrita! ¡Está morochita! ¡No, tu se marica no está viendo esta pata! ¡Está morochita, mano! ¡Valeria! ¿Y cuáles son tus fichajes para este año? ¡Valeria y una chiquitita bonita! ¿Y cuáles son tus fichajes para este año? ¡Al Mario! ¿Qué? ¿Cuál es tu fichaje para este año, Javier? ¡Ganar! ¿María Paula? ¡No, ganar 11, menos! ¡El bicho, mano! Y bueno, como... Ve, yo como volteo la cámara. Una fue, voltea el celular. Y bueno, yo como... Ustedes saben, yo soy lo más fresa del pedazo. Aficiones para este año es abrazar a una mujer. ¡Ganar! Y si le toco las manos a dos mujeres distintas, pues me conformaría. ¡Anda, te miyo! ¡Vamos, no es mío! ¡Ve, esa, esa! ¡Ve, esa, esa! ¡Ve, esa, esa! ¡Ve, la próxima a las 3 de mañana! ¡Aquí ahora está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! es mío para youtube para mí está para youtube mentira eso es que así ve eso es que así ve no, no, eso no es cuenta ¿cuál pana? ¿cuál parcero? ¿y vos? ¿andás solo? anda a pedir un abrazo a alguien yo ya lo pedí anda a pedir un abrazo niño, da un abrazo venga, venga, venga es que no lo conoce oye, tus gafas hermano hermano, ¿quién te robó tus gafas hermano? niña, da un abrazo a mi amigo ve Camila Camila, le da un abrazo a Jason ¿tego un solo por los dos? sí, yo te doy por los dos ¿vos por qué? ah, yo perdí ¿se han perdido? perdiste saluden para youtube ¿por qué graban? deja de decirme a ti malparía carepicha no, ¿qué? todo eso está grabado yo estoy ahí para su mamá no, no, no no me saluda ya está bueno muchachos ya conseguí mi meta para este año garantía de qué con la rienda ya conseguí mi meta para este año ya ahora es una mujer ya, gafanesi perdiste el viso el virgo ¿a quién? a Isabela ¿cuál es Isabela? la, 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 la chiquitica dígame un abrazo fijo la mujer de, la mujer de, la mujer de esa mujer ay, no, no, no ay, no, no ay, no ay, gusano ay, Sara, ahí volvió con ella brava eso, brava eso a una de aquí así que le pego con un tarro en la cabeza una de gafas esperate que me perdió Jason un abrazo Camilo ¿a dónde va? a la casa ya está Camilo, todo bien vamos, vamos a buscar a Jason Mie Muñoz 10 minutos para el chat que yo tengo al menos almacenamiento ilimitado bueno, como podemos observar allá hay un salón niño, bien esa es la buena voy el mejor voy la picha dame 200 pues acá corro como podemos observar allá ¿dónde? ¿dónde? allá hay una puta caja negra wow, bien ¿ya? ¿estás preparado? dale, no, ahora te quedas mal ¿dájalo? ahí ya ¿estás feliz? ¿dájalo ahí? sí aquí, 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 aquí ¿cuál estás observando? el pulso morado el pulso morado la grau jason voy el mejor, hermano que quiero más gracias es de madre jugando a todo de madre el fútbol ¡ah, güey! ¡ah, güey! muchachos, ¿y ustedes están viendo eso? estoy en directo estoy en directo ah, sí, hermano, es 2008 es, hermano, ahí, es 2008 en Calicuadra la llave no leen como ven ahí, hay una prega no he parado eso estoy haciendo directos en Twitch ir a el live allá ven a personas allá también hay personas ¿veis, Jason? ¿veis que Jason? pegale, sí, pegale sí, pegale, pegale aquí estoy grabando yo esto lo mando para Caracol que le pega y allá hay un TikToker píllale es que no sé por qué porque es muy negro y está en la sombra espérate, vamos a hacer un ejercicio al TikToker TikToker, TikToker me ha dado una entrevista, mano soy un famoso, mano ya no sé datos mano, en una entrevista, mano vos muy famoso ya no sé datos vos muy famoso, mano tirate un baile ahí tirate un baile ahí tirate un baile tirate un baile 11 menos 1 es una maqueta, ¿no? por 12 10, mamá pero baila, mano por los datos, mano eso solo con los 100 y todo solo con los 100 y todo ahí, ¿no? entonces es una entrevista, mano y yo es como que me hacen eso de TikTok mrame ¿qué chicas es una entrevista, mano? vale, hazle dale, dale, dale a ver, padre podenme decirle y me hacen la entrevista espere, espere, ¿yo cómo? espere, espere ¿cómo hacías la entrevista, muchachos? esto ya es mío ahí me está llamando mi mamá con la entrevista la yo me private practitioner της Aquí con el nego tiktoker Hola Bueno, ¿Cómo te empezaste a ir por el camino de la fama? ¡Cállate mal parido! Señor Este compañero aquí Es uno de los más grandes Acompañado con el nicho ¿Cómo entraste a la fama? ¡Ay mano! ¿Vos en la mafia? Bueno, estás tapando la cámara ¿Vos en la mafia? Por el mano, porque es que resulta que el man El man me llevó a la fama haciéndote todo en el taller El man es la mafia El man es la mafia, ¿no? ¿Y cómo empezaron para...? No me compré en seguridad Sí, soy el manager Soy el manager Espérame, soy el manager Queremos Queremos, salgamos mamas Y nos tiramos un rocet Es todo por hoy Manda saludos Con la gente de Los galácticos del Tamacho No me escriban que soy muy agrandado Listo Y para con una película porno No, eso no ¿Cuántas le gustan las películas porno? No, no me gustan las películas porno Rosita de Abrilidad es uno de los infantes Eh... No creo que... ¿Ah? Muchas gracias por el revista, lo queremos mucho Amén Haciendo entrevista a la gente Y le queremos hacer un vistazo Jugador de Sarmiento ¡Shh! Yo te meto cacho hoy ¿Tu papá? ¿Qué es eso, luna? ¿Qué eres tú? Ven Ven ¿A qué pudo hacer? Osfina, estamos haciendo... Enrevisando a estudiantes del Camacho ¿Qué prefieres? ¿Meter o qué te metan? No, no, presión Eh, no, yo prefiero... Un camino recto hacia la religión Que me lleva a la paz y el conformismo del Señor Listo Estamos haciendo... Respondeme Amiga, estamos haciendo preguntas Si la responde se ganó 200 pesos Eh... ¿Quién fue el campeón... Por el culo por la... ...el primer mundial de elección del fútbol? Ay no, 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 no ¡Pero, esperate! Estamos haciendo preguntas... No, 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 no No, no, no... ¡Pero, esperate! Yo soy el camarada... Usted, usted... Estamos haciendo unas preguntas... Si responde, le damos 50 mil Por el culo por la mano... Ay no... Yo te detienes... Ay no... Yo te detienes... Mano, pero preguntas para ganar, mano... ¡Para ganar! Ah ya... Por eso, pues preguntas de... ¿Quién fue el primer hombre en tener sexo en Colombia? Radamel Falcao Sí, mano, yo lo oí, yo lo oí. Fue conmigo. ¿Quién ganó el mundial en el 2021? ¡Pero por eso, mano! ¡Calla! 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 ¡Argentina! En el mundial no había Argentina. ¡Ve! ¡Yo lo sé! En el 2021 no jugó el mundial. ¡Ay, yo lo sé! Ramírez, si respondes a la pregunta, te damos dos mil pesos. ¿Quién ganó el mundial del 1970? Uruguay. No, sí, sí, Argentina. Fue Brasil, baboso. Fue Brasil contra Italia, 4-1. La Brasil se intenta comprar. Crack. Crack. ¿Quién ganó el mundial? No, como es un mierda, a mí no me preguntó un culo. A ver, ¿quién ganó el...? ¡Vamos, no! ¡Ay, mi parejo! ¡No me pegué! ¡Ay, ay, ay, ay! Me metemos al picho. Ahí le pegué a viejito. Estamos haciendo preguntas para mil pesos. La pregunta de hoy es, ¿quién ganó el mundial de 1974? ¿No fue Alemania? Sí. No, bueno, pájame lo mío. No, pájame lo mío, menor. No, pájame lo mío. ¡Deme! 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 Y bueno, gente... Y bueno, gente de... De... De YouTube. De YouTube. Eso es todo por hoy. Y... Y... ¡Ay, no! Todo eso es todo por hoy. Y... Los quiero mucho. Despedí, Muñoz. Despedí, Muñoz. ¡Despedí! Chao. ¿Cómo comí? A la boca. Jason, despedí. Jason, despedí. Pero decía algo. Aló. ¿Qué? Yo no lo sabía. Antes de salir. Despedí. Despedí, orejón. Yo, profe, ¿todo bien? ¿Suave? ¿Cuál es mejor? Profe. No. Yo no sé. Ve, ¿qué te iba a decir? Se me olvidó. Se me olvidó. Despedí, cacorro. Ay, pa. Bye. Suerte. Suscríbanse. Si es que esta madre ya tiene un canal, lo voy a subir a WhatsApp. ¿Lo voy a subir a WhatsApp? Sí, sí. Entonces, es una mierda. Ahorita lo subo.